El saludo para Formentera, para Ibiza, para todo el mundo, para todos, adiós amigos, muchas gracias, a ver si me quitan el acordeón, a ver, espera, espera, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Fuerte el aplauso, que suene fuerte, que suene por lo aplaudiment, María Jesús y su acordeón, que se ha ido ya, porque ya el acordeón dice, oye, yo me voy, que tengo presa, pero María Jesús no, se queda un poquito conmigo, ¿vale? Que quedas un poquito aquí conmigo, ¿sí? Oye, me tienes que decir que comes para tener esa energía. ¿De qué como? Pues no sé, lo que todos, lo que todos, de verdad. Pero tú tienes energía para, vamos, que hubieras podido estar aquí hasta las 3 de la mañana. Me he quedado con ganas, ¿eh? Me he quedado con ganas, porque hay tantísimas canciones que tenía que haber tocado, pero digo, bueno, si Dios quiera habrá otra ocasión, o sea, que ya vendré. Bueno, queremos que María Jesús se compre un pisito aquí, una casita aquí y se quede vivir con nosotros. ¡Más fuerte! María Jesús, es lo que toca. Pues oye, no está mal pensado, ¿eh? Porque lo que he ganado me lo tengo que gastar ahí, en un piso en Ibiza. ¡Hala! Adiós, amigos, muchísimas gracias. Buenas noches. Un placer, guapa, guapísima, simpatiquísima, artista, un artista, un artista con mayúsculas, subrayado y en letras de león. Y ahora, después de esta artistaza que hemos tenido la suerte de disfrutar, de bailar, de cantar con ella, de notar esa energía positiva que tienen, solamente lo tienen los que son muy grandes. Y María Jesús y su acordeón es muy grande. Yo creo que se merece otro fuerte aplauso porque se ha dejado la piedra aquí con nosotros y nos la ha hecho pasar estupendamente bien una noche más de las festas de la tierra, de las nuestras festas de la tierra. Y ahora, ahora ni más ni menos, que Velma Céspedes nos va ofrecer aquí, ¿a qué sí, Velma? Gracias. Gracias.